¿Qué piensas hacer? ¿Ir a donde mi mamá y decirle que estaba en una cita? El problema no es que te vi besuqueando, te pruebas con quién. Samuelito Gallardo, enemigo de esta familia. Estaba ciega contigo. Eres el hombre más despreciable que hay en esta tierra. Cuidado con esa lengua porque de pronto se te cae. Ahora, no le voy a decir nada a tu mamacita. Pero acuérdate que tengo esas heras bajo la nana. ¿Qué irá a pensar Cayetana cuando se entere que su hija, la más rigurosa y respetuosa y parecida a ella, está enamorada de un gallardo? ¡Ay, Dios! Es que solo esto me faltaba. Me sacó sangre un imbécil. ¿Cómo fue que te lastimó el labio de esa manera? Fue una bestia de Arturo. Yo estaba besando y me mordió. ¡Ay, pero mi mamá! ¿Pero cómo se te ocurre besar a ese hombre si él te odia? No sabrá que lo tienes aquí preso. Gracias. Gracias. Gracias.